Vamos a hablar de Joseph Maiman, el empresario y amigo de Alejandro Toledo, ha dicho que está dispuesto a contar todo lo que sabe sobre Odebrecht y Ecoteva, si es que se retira la orden de prisión preventiva que pesa en su contra, según declaró en una entrevista a IDL Reporteros. Su entrevista concedida a un medio digital ha generado polémica. El empresario israelí Joseph Maiman aseguró que su amistad de 50 años con el expresidente Alejandro Toledo se cortó hace buen tiempo. Con referencia al presunto pago de una coima de 20 millones de dólares para favorecer a Odebrecht en la licitación de la carretera interoceánica Sur, dijo, estoy dispuesto a explicar todo lo que pasó previo y actual, dispuesto a decir todo lo que yo sé. Sin mostrar sorpresa, Heriberto Benítez, abogado de Toledo Manrique, no cree que tal testimonio pueda perjudicar a su patrocinado. Me parece importante, porque además Maiman ha dicho que la amistad que tiene con Toledo de hace cerca de 50 años habría terminado. Entonces, si esto es así, demuestra pues que no hay ningún vínculo comercial entre ellos y que Alejandro Toledo no era su testaferro. En alusión a la prisión preventiva en su contra, Maiman sostuvo que para contar lo que sabe, le es cómodo que haya una inmunidad a su favor y para gente que trabaja con él. Tal pedido no debe ser aceptado según el congresista Jory Lescano. Yo creo que conlleva una disminución de la pena. Yo creo que se le puede dar ciertos beneficios. Además, por supuesto, la ley prevé, pero decirle inmunidad total. Porque él siempre ha mantenido una posición firme de que el dinero de Coteva era de él. Johnny Lescano coincidió en este aspecto, diciendo que está probado que Maiman recibió dinero de empresas brasileñas y esta prueba contundente no puede pasar por alto. Por su parte, Heriberto Benítez anunció que ha remitido el recurso de agravio constitucional para que el habeas corpus que presentó para anular la prisión preventiva contra Alejandro Toledo sea enviada al Tribunal Constitucional.